Gracias, Maestro Manuel Moreno Castañeda. Vamos entonces a dar paso a lo que es propiamente el contenido de esta primera videoconferencia Aprendamos Juntos, que tiene que ver con el aprender como una facultad y necesidad inherente a todo ser humano. Porque como lo decíamos al principio, la educación es mucho más que escuelas. Escuchemos con atención al Maestro Manuel Moreno Castañeda. Pues precisamente, para empezar, ahora nos enfocaríamos a alguna serie de principios filosóficos, educativos, que dan pie o que nos pueden orientar como un marco de referencia de este enfoque que queremos dar a los procesos educativos. Nos centraríamos sobre todo en el aprendizaje, pero con su enfoque, podríamos decir, hacia tres aspectos que consideramos fundamentales para este ciclo de videoconferencia. Uno, al aprendizaje juntos, o sea, a aprender juntos, al aprendizaje colaborativo. Ver el aprendizaje no solo en lo individual, sino como un proceso social. Otro aspecto tiene que ver con esa visión de que la educación, lo educativo, no se quede entre aulas, entre libros, entre tareas escolares, sino que sea una educación trascendente. Entonces, así como insistiremos en ese carácter colectivo de los modos de aprender, otro sería en la educación trascendente, o sea, que pueda impactar, que pueda influir, que pueda propiciar mejores condiciones de vida y convivencia. Otro aspecto tendría que ver, ya lo decía nuestra conductora, en ver la educación como ese proceso integral, permanente y global que está en todos los espacios y momentos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y posiblemente algo influya en nuestro aprendizaje hasta todo el proceso de gestación antes de que veamos la luz. Ahora, a propósito de este marco de referencia, vamos a hacerlo con base en algunas frases de algunos pensadores educativos que nos parecen muy interesantes para poder atender este proceso de aprender siempre tan complejo, maravilloso e interesante. Tendríamos el caso de esta frase de Karl Popper, cuando nos dice que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. El mismo Popper en otro texto nos dice cómo la ignorancia es infinita, o sea, no tiene límites, mientras que el conocimiento sí tiene límites. Entonces, habría que remitirnos incluso a los clásicos griegos para, con mucha humildad, reconocer que todos somos ignorantes, o sea, porque nuestro saber siempre es muy limitado y siempre tenemos mucho por conocer. Yo creo que esta apertura es la que nos da esa, podemos decir, esa disposición de humildad para poder aceptar los saberes, venga de quienes vengan. Por ejemplo, también tendríamos la frase esta de Vigny, que así dentro de su humildad, aunque su foto no parezca ser muy humilde, pero por algo él acrescenta su sabiduría, porque parte de esta idea, es decir, nunca he encontrado a una persona de la que no tuviera nada que aprender. Y a veces no solo de las personas, aprendemos a veces hasta de los animales y de otros, y de muchos seres vivos. O sea, no ver a nadie con esa soberbia y arrogancia, porque siempre, si nosotros observamos, la sabiduría va muy ligada a la humildad, mientras que la soberbia va más ligada a la ignorancia. O sea, la ignorancia nos conduce, la ignorancia y la soberbia suelen ir juntas, como la sabiduría y la humildad, como en estas dos frases que vimos. Otro aspecto también muy importante es el del que nos habla John Dewey, este pensador norteamericano de principios del siglo XX, donde insiste en lo mismo que planteábamos de la educación. O sea, que no es una preparación para la vida, sino la educación y la vida misma. Esto me recuerda mucho a profesores, que cuando los estudiantes no le encuentran interés a lo que están aprendiendo, generalmente les dicen a los estudiantes, mira, ahorita no le encuentras sentido, pero cuando crezcas te va a servir. O sea, como que te están preparando para una vida y para un... Yo, por ejemplo, todavía estoy esperando para qué me va a servir que me hiciera memorizar todas esas tablas de las formas, de las fórmulas químicas y cómo calcular un montón de procesos matemáticos. No sé. O sea, o memorizar en la secundaria todos los nombres de los países y sus capitales, países que ya no son los mismos. O sea, a veces recuerdo los países que me enseñaron de África y pues ya la mitad de África ya es diferente. O sea, en lugar de aprender a enfrentar esas situaciones de los cambios históricos que nos hacían memorizar un montón de datos e informaciones que en poco tiempo ya no tenían sentido. Bueno, a eso se refería mucho John Dewey cuando decía que la educación debe abarcar todo, o sea, y debe estar presente en la vida misma y no limitarse a un espacio escolar. Ahora, esta frase de Martin Luther King a mí me recuerda mucho lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Por ejemplo, hay pueblos, como el caso de Árabes, y Israelíes, sí, cientos de años, muchos siglos ahí compartiendo fronteras y pleitos, incluso en los dos campos podemos encontrar personas de una gran sabiduría que han aportado grandes conocimientos a la humanidad. Por ejemplo, las grandes aportaciones matemáticas de los árabes desde hace mil años o las grandes aportaciones de los judíos, sin embargo, no han aprendido a vivir juntos. Por eso esta frase de Martin Luther King a mí me encanta, cuando dice, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. O sea, sí son planteamientos que nos hacen pensar mucho en estas ideas. Ahora, otro de estos pensadores, y que de alguna manera sería así como la principio, uno de los principios fundamentales de estos diálogos sería esta frase de Freire. Dice, ninguno ignora todo. O sea, insiste en lo demás. A nadie podemos ver como un total ignorante. Cualquier persona, por humilde que la veamos, o sea, puede ser una persona, tener un doctorado en Oxford o en Princeton o en cualquier universidad del mundo, y podría aprender algo de una persona que humildemente está pegando ladrillos, algo que está labrando la tierra. Por eso Freire siempre nos recuerda eso. Ninguno ignora todo. Ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos juntos. Hay otra frase de Freire también que nos ilustra mucho cuando nos dice, él dice, nadie enseña a nadie, pero nadie aprende solo. Todos aprendemos juntos. O sea, esta idea presente en estos pensadores queremos que esté también presente en todo este ciclo, sobre todo, por eso luego los invitamos a la participación a través del Twitter, a través del Facebook, a través de los correos electrónicos, a través de YouTube, para ir formando entre universitarios y comunidad, comunidades que aprendan de manera conjunta, donde ya no haya esa división artificial entre el conocimiento académico y el conocimiento de la vida cotidiana, sino que los dos tomen sentido cuando se combinan en este diálogo. Bueno, pues estas frases, decíamos, plantean una postura filosófica y los principios fundamentales para una educación abierta a todas las posibilidades. Enseguida, con base en esto, veríamos algunos otros principios ya de manera más rápida para darles tiempo a participar y que de alguna manera coinciden con nosotros. Primero, aprender es una facultad de necesidad inherente a todo ser humano. O sea, el aprendizaje no es algo que se inventó o que se quiere injertar o implantar en las escuelas. Es algo que ya traemos desde que nacemos. Esa necesidad, esta necesidad por aprender. O sea, desde el origen de la humanidad e incluso de todo ser vivo trae en sí este sentimiento de aprender. Otro de estos principios, sí, que ya lo decíamos, no perder de vista, que la educación es mucho más que las escuelas. La escuela es nada más un momento y un espacio de nuestras vidas que debe de estar vinculado a procesos, pues, mucho más complejos. Otro de los principios sería no olvidar que aprender es un placer. O sea, a veces la escuela como que se obstina en que el aprendizaje sea molesto o incómodo. Yo a veces invito a mis estudiantes de los cursos que tengo sobre esto a que no olvidemos los aprendizajes placenteros. Recordemos cosas que aprendimos con mucho gusto. Cómo aprender a andar en bicicleta, aprender a nadar, aprender a bailar, aprender a tocar guitarra. O sea, la vida está llena de aprendizajes placenteros. Este placer por aprender habría que llevarlo también a las escuelas. ¿Sí? Y sin dejar de tener presente el otro principio que decíamos, que se aprende en todo espacio y modo. O sea, en cualquier lugar de la vida y en cualquier proceso estamos aprendiendo. E insistimos en el siguiente principio. O sea, se requiere ligar escuela y vida. O sea, no verlo como espacios distintos. Y en esto, pues, hacer comunidades más educativas y escuelas más ligadas, más ligadas a la vida. Bueno, para esto, digo, si ayuda mucho, tener que distinguir para su análisis entre lo que se aprende en la escuela y lo que se aprende en la vida, no para separarlas, sino para poderlas ligar mejor. Bueno, pues, de acuerdo a estas recomendaciones, hay un libro que ojalá los que no lo hayan leído los invitamos a leerlo. Es un libro de Delors que se llama La educación encierra un tesoro. Cuando él nos propone cuatro columnas en el aprendizaje. Una es aprender a conocer. O sea, generalmente, es ese conocimiento académico el que está en el currículum, pero que no se quede ahí. O sea, que ese conocimiento se traslade a saber hacer mejor las cosas. Por eso dice aprender a conocer, nos dice Delors, pero también aprender a hacer. Pero que este aprender a hacer trascienda en que seamos mejores personas. ¿Sí? Y que aprendamos a convivir con los demás. Les voy a poner un ejemplo. A veces en la escuela aprendemos solo datos, datos sueltos, fechas, números, cantidades, pero no los convertimos en conocimiento. O sea, y el conocimiento a veces se queda solo eso, en un conocer, pero que no lo convertimos en saberes. Y cuando sí se convierten en saberes es cuando aprovechamos ese conocimiento para vivir mejor, para convivir mejor. En eso se cerraría todo el planteamiento de Delors. O sea, ligar todos los saberes para poder llegar a mejores condiciones de vida y convivencia. Ahora, ya ligando esto con los ciclos de videoconferencia y con las diferentes conferencias y para ligar esto, habría que aterrizar estos conocimientos, haceres, nuestro modo de ser y convivir en aspectos que en esta ocasión lo ligamos en cuatro aspectos. Por ejemplo, aprender a vivir con seguridad. o sea, que ya no andemos con miedo en la calle, en la casa, que le tengamos desconfianza, no sé, al policía, al vecino, a cualquier persona que veamos con cara y costumbres diferentes. O sea, este aprender a vivir con seguridad es uno de los grandes retos que debemos de hacer juntos. La otra, aprender a vivir en ambientes saludables. Por ejemplo, ahí mismo nuestra escuela, nuestra casa, qué hacemos con la basura, cómo seleccionamos los alimentos, cómo usamos el agua, cómo, bueno, en general saber crear ambientes saludables en armonía con los demás, o sea, no en situaciones violentas, con bienestar económico. Esto de alguna manera lo liga a lo que ya este filósofo griego hace más de, Platón nos decía hace más de dos mil años. El principal propósito de la educación es ser felices. O sea, si la educación no nos ayuda a ser felices, no tiene ningún sentido. O sea, sería así como la meta final de la educación. Por lo tanto, los ambientes educativos también deben ser ambientes placenteros, atractivos y felices. Ahora, en ese sentido, tomar la felicidad así como un goce de la vida que implica la salud, la aceptación de nosotros mismos, nuestra estima personal, la valoración de nosotros y de las personas que conviven con nosotros, la convivencialidad y la percepción de la trascendencia. O sea, ir más allá de lo sensorial, más allá de lo que percibimos y más allá de los aprendizajes escolares. Bueno, de alguna manera, este monólogo terminaría hasta aquí y ahora los invitamos a que este monólogo se convierta en diálogo y los invitamos a conversar. Sea que lo hagan en este momento, quienes quieran tomar el micrófono y participar, les agradeceríamos mucho o que ustedes platiquen presencialmente o después o en este mismo momento, por ejemplo, este es el sitio de la videoconferencia del SUB, si lo quieren participar a través del sistema de videoconferencia o ahorita tomar el micrófono o a través del Facebook que es UDG Virtual a través del Twitter que es UDG Virtual guión bajo sub a través de YouTube, que es UDG Virtual 2013 o si se gusta que sigamos platicando, el correo de sus servidores manuel.morenoc7 arroba gmail.com Esta participación no sólo para dialogar acerca de este tema, sino para que nos puedan proponer otros temas, que nos puedan proponer temas que a ustedes les interesen y que podamos retomar en las siguientes conferencias. Bueno, pues muchas gracias y esperamos continuar platicando sobre este o los temas que ustedes aporten. Hasta pronto. Muchas gracias, Maestro Manuel Moreno Castañeda. Preguntaríamos si alguien quisiera participar. O de las casas universitarias. Nuestros compañeros amigos y amigos de las comunidades que asisten, que participan en nuestras actividades de casas universitarias, quienes también están conectados, también pueden tomar la palabra. ¿Cuscianera están en disposición? Hola. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para el maestro Manuel Moreno? O de manera general, ¿o de manera general? ¿En las redes sociales hay alguna participación? ¿Culagos, cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo recibieron esta primera videoconferencia en Culagos? ¿Cómo están, muchachos? Muchachas. ¿Qué? ¿Qué? Aquí en Culagos quisiéramos hacer un comentario relacionado con lo que nos acaba de expresar el rector de la UDG virtual, el maestro Manuel Moreno. y tal parece que tal parece que el proceso de aprendizaje resulta ser nato para el ser humano, pero que no tendría sentido si no compartimos ese conocimiento o lo transmitimos. Yo quisiera preguntar al maestro Manuel Moreno ¿qué condiciones se deben propiciar dentro de las escuelas para promover este aprendizaje colectivo? Pues miren, de la manera que se hace, yo creo que se pueden retomar algunas acciones, por lo menos yo lo veo a tres niveles. Una, dentro de los mismos cursos, o sea, a veces los cursos están demasiado centrados en leer libros, aprender lo que dicen los libros y luego contestarlos en un examen o en un ensayo, pero son cursos que no se salen del libro y que consisten solamente en leer libros y escribir sobre lo que dicen los libros o lo que dicen los profesores. Yo creo que en el mismo diseño de los cursos deberíamos salir y aprovechar ese conocimiento para ligarse con situaciones reales. Por ejemplo, profesores que diseñan sus cursos basados en proyectos, o sea, que aprovechan ese conocimiento para alguna aplicación social. Vamos a suponer un curso de sociología donde los alumnos tienen que aprender estadística con un enfoque social que no quede nada más en un curso de matemáticas y estadística en el aula, sino que los estudiantes salgan a la comunidad, recojan datos entre la gente en el bosque, en el campo, recojan esa información, que el aula sea un lugar donde se contraste esa información, donde esa información se, al compartirla se convierte en conocimiento y regresar a la comunidad y mostrarle lo que están viendo. ¿Sí? Yo ahorita recuerdo un caso hace mucho tiempo, ¿sí? En una comunidad acá de la región de Ameca que unos estudiantes de servicio social fueron a tomar fotos a una comunidad, por ejemplo, fueron a tomar fotos de la basura del mercado, del basurero municipal, del rastro, del centro de salud, pero fueron a recoger datos de lo más sucio e insalubre que había en la comunidad y reunieron a las personas de este poblado y les mostraron las fotografías y las personas se mostraron como asqueados, dicen, ¿y por qué nos muestran ese cochinero? ¿De dónde es? ¿Sí? Entonces les empezaron a explicar, miren, este es el bote de basura que está afuera del centro de salud, esta es la cocina del restaurante que está en este mercado, esto es la... O sea, de repente la gente que no había tomado conciencia de la insalubridad en que vivían, este estudio que hicieron los muchachos evidenció algo que en la comunidad, en lo que... O sea, de alguna manera se recogieron datos, se organizó la información y se le llevó a la comunidad para un conocimiento que la comunidad, aunque vivían eso, no lo tenía, o sea, no era consciente de la situación de insalubridad en que vivían. O sea, bueno, como esto yo creo que ustedes nos pueden dar muchos ejemplos, pero procurar que la educación ya no sea tan libresca, que sea solo basada en textos y en leer y escribir, sino que hay que salir a la comunidad, hay que salir al campo y ligar más, por eso hablábamos de ligar el campo con la vida y cuando hablamos de aprendizaje colaborativo es que los estudiantes trabajen juntos entre ellos pero también con la comunidad. A veces hablamos de aprendizaje colaborativo pero luego evaluamos individualmente lo que cada quien aprende por separado, pero se nos olvida evaluar la capacidad que tienen los estudiantes para trabajar juntos y cuando esos estudiantes salgan o vayan a trabajar se van a dar cuenta que un aprendizaje muy importante, por ejemplo, si alguien estudió leyes, pero a lo mejor va a ir a trabajar un lugar donde hay médicos y hay ingenieros, entonces tienen que aprender a trabajar con profesiones diferentes y de repente uno oye hablar los abogados que hablan como abogados y que no les entienden y los médicos con su propio lenguaje que también entre ellos se entienden pero que no se entienden unos con otros, entonces también el saber manejar estos lenguajes comunes, el saber, esta especie de ultralenguaje como dice Edgar Morano, sea un lenguaje compartido, bueno, ese tipo, hay muchos ejemplos pero como aquí hay que procurar estos procesos de aprendizaje juntos, proyectar juntos, trabajar juntos y poderle darle otro sentido, o sea, pues se ve que hay muchos niveles, uno puede ser a nivel curricular, otro puede ser a nivel de toda la institución y otro puede ser a nivel de vincularse con los problemas comunitarios a través de un aprendizaje basado en proyectos, problemas y estudio de casos, pueden ser algunos ejemplos, ¿sí? De la casa de Tuxpan, de la casa universitaria de Tuxpan, pues claro que tienen razón, los estudiantes juegan un papel, un rol estelar en esto de los aprendizajes y todos somos estudiantes y todos somos aprendices en un momento dado, le preguntan al maestro Manuel Moreno de la casa de Tuxpan, ¿de qué manera los alumnos pueden hacerle saber a los asesores que deben cambiar su estilo de aprendizaje? que no solo exijan los asesores memorizaciones y respuestas cerradas. Yo, hay una frase que el otro día la pronuncié en una conferencia y hubo profesores que se incomodaron, pero yo creo que hay que incomodarse, yo les decía que la gente muchas veces aprende sin necesidad de docentes, pero una docencia sin aprendizaje no tiene sentido, o sea, no podemos hablar de un proceso de enseñar y de aprender siempre vinculado, porque la docencia, si los estudiantes no aprenden, es que realmente no existió la docencia, en cambio, sí se puede aprender muchas veces, o sea, yo creo que a los profesores nos hace falta, por eso esas frases que mencionábamos de Freire, nos hace falta un poco de humildad y reconocer que primero debemos de conocer cómo aprenden los estudiantes y poder retomar los saberes, ¿sí? Qué bueno que nos dice eso, yo creo que ojalá nos estén escuchando muchos asesores y docentes donde tengamos esta humildad, miren, los estudiantes a veces son más inteligentes que nosotros y los profesores como que nos duele aceptarlo, pero es mejor cuando nosotros dudamos algo, ignoramos algo, es mejor reconocer lo que no conocemos delante de los estudiantes, porque eso va a dar a los estudiantes les va a dar más confianza, o cuando como profesores tenemos un error y no lo reconocemos, entonces los estudiantes de todas maneras se dan cuenta de nuestra ignorancia, pero además de nuestra ignorancia es nuestra terquedad para reconocer nuestras equivocaciones, o sea, por eso este énfasis en algunos de los pensadores que decíamos en este hecho de reconocer los saberes en los demás, esa frase de Vigny donde dice que nunca ha conocido a nadie que ignore todo o de quien no tenga algo que aprender, ¿sí? Yo creo que aquí los estudiantes, miren, hay muchos casos en que los estudiantes han hecho cambiar a los profesores, yo recuerdo, yo soy profesor del departamento de historia también en el curso, yo recuerdo cuando los estudiantes llegaban, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero cuando empezó esto del cómputo se usaban unos discos así cuadrados como de 10 centímetros por lado y de repente los estudiantes en lugar de llegar con la tarea en papel le decían al estudiante profesor, aquí está mi tarea en este disquete o después los otros de tres y media o que llegaban preguntando al profesor profesor, ¿me puede dar su correo electrónico para enviarle mi tarea? Y los profesores que tenían vergüenza, que tenían pena, pues aprendieron o aprendimos a usar la tecnología porque nos daba pena reconocer con nuestros estudiantes que no teníamos una máquina para leer ese disco o que no teníamos un correo electrónico para que nos enviaran la tarea y ahora hay estudiantes todavía mucho más avanzados que nos mandan un mensaje y dicen profesor, este es mi blog y ahí puede encontrar mis tareas. Entonces, si de repente a un profesor le dicen eso que a veces no saben y que es un blog pues le va a dar pena y tiene que buscar cómo hacerlo. Yo creo que en muchos casos los mismos estudiantes, por eso hablamos de un aprendizaje colaborativo entre estudiantes y profesores, los mismos estudiantes podemos aprender cosas. Bueno, yo le contestaría a este estudiante de la Casa Universitaria de Tuxpan que juntos hay que trabajar por cambiar esto y si hablamos de un aprendizaje centrado en el estudiante sus modos de hacer y aprender, entonces, como profesores debemos entender más cómo aprenden los estudiantes y cómo podemos ayudarlos a aprender mejor. ¿Cómo están los compañeros del Centro Universitario de la Costa Sur? Saludos. ¿Cómo les va? ¿Algún otro mensaje por correo? ¿Algún comentario? ¿Algún otro mensaje? ¿Del cual? Oye, que se me manda mi teléfono a ver si me voy a un correo. Sí, perfectamente. Hola. Sí, adelante, compañero. Sí, eso es lo que me da el comentario. Bueno, creo que el gran problema que tenemos en, lo hablo a manera general y yo a pensar que es así, en todos los estudios universitarios es que la mayoría no sabemos aprender, aprender, o sea, todos lo hacemos de una manera inherente, todos tenemos el conocimiento que asimilamos las cosas, pero no sabemos o no tenemos una metodología o un método de aprendizaje diseñado para poder aprender mejor. Todos gozamos de nuestras propias experiencias, a lo mejor muchos del desarrollo de la educación que tenemos, nuestro ámbito social, todo eso se emplea para poder aprender. Algunos tienen más capacidades que otros, pero yo creo que fuera de eso los profesores deberán de preocuparse más por desarrollar un alumno o alguna estrategia para poder complementar esa deficiencia que tenemos algunos para poder aprender, porque hay muchos que son buenísimos, por ejemplo, para la lectura, que pueden asimilar de una manera muy bien, y nosotros nosotros son más visuales, nosotros son más de poner en práctica lo que comentábamos, pero fuera de eso, creo que esas conferencias nos van a servir mucho como para tener un punto de referencia tanto para los alumnos como para los docentes, para poder desarrollar ahora sí como una estrategia para poder llegar a todas esas personas o esos compañeros que no tenemos la misma facilidad de aprendizaje que tienen muchos otros. Y pues en el personal pienso que es una muy buena idea el generar este tipo de conferencias porque pues nos van a dar material de apoyo y nos van a dar ahora sí que muchas opiniones y es enriquecedor ver cómo los diferentes centros comparten las diferentes experiencias que tienen cada uno de ellos. muchas gracias compañero el centro universitario de ciencias de la salud tenía por ahí un comentario no te escuchamos compañero un momento el centro universitario de ciencias de la salud tiene un problema con su agua por favor que preemprende el micrófono está abierto si me escuchan perfectamente con la audiencia si maestro muchas gracias por su presentación una pregunta cómo implementar la videoconferencia como objeto de aprendizaje no tanto como una videollamada nos da el fenómeno de que los maestros están renuentes a utilizarla como un objeto de aprendizaje y simplemente la utilizan como esto como una videollamada hacen comentarios y creo que da para más cómo podríamos implementarlo en un proceso académico para enseñar a los maestros que la utilicen como tal si mire yo creo que ahora con el avance que yo si les pediría que mientras no usen el micrófono lo apaguen porque luego hace eco como ahorita como que alguien tenía el teléfono el micrófono abierto entonces el micrófono retoma la voz y se hace una redundancia ahí bueno en relación con las videoconferencias se han utilizado poco pero tienen un gran potencial siempre y cuando tengan algunas características primero que no sea una sola línea monológica podemos decir pero en una conferencia donde un profesor da una clase y los demás solo escuchan y toman nota y se termina no tiene sentido o sea una característica tendría que ver con la interacción que ayude a construir nuevo conocimiento como en este caso yo expuse mi punto de vista sobre lo que son los aprendizajes con estos enfoques de trascendencia colaboración pero si lo dejamos solamente en eso no pasa de ser información en un solo sentido pero la idea de propiciar el diálogo es escuchar diferentes puntos de vista entonces ya el trabajo que tendríamos que hacer enseguida es retomar todas estas informaciones analizarlas regresarlas a través de las redes sociales y empezar a construir conocimiento entre todos por ejemplo yo creo que en este caso estamos así como conscientes de que los procesos educativos actuales así verticales unidireccionales y de pasividad entre el conocimiento y entre la información no nos van a ayudar a mucho pero entonces si hacemos una conferencia así interactiva que contribuye a la construcción colectiva de conocimiento ya dimos un paso en un mejor sentido otro aspecto tiene que otro aspecto tiene que ver en lo que hace un momento hablábamos de la trascendencia o sea que lo que este conocimiento que trabajábamos en una sesión pueda ir más allá de la sesión de aprendizaje misma vamos a suponer que de esta plática surgiera la idea de hacer un taller sobre procesos de aprendizaje eso ya sería trascender por ejemplo ahorita la participación que tenía su compañero anterior y que hablaba de la importancia de la participación y de un nuevo enfoque del aprendizaje podríamos hacer un taller a través de las videoconferencias ustedes de manera presencial o en línea de cómo mejorar los procesos de aprendizaje eso ya sería trascender este momento entonces buscar esa trascendencia ya tendría cierta utilidad un caso cuando hablamos de innovación educativa hay que hablar de nuevas relaciones educativas por ejemplo la relación entre profesor alumno ya dijimos ahorita que ya el profesor no sea así como la única canal de información y conocimiento y que sus saberes son incuestionables no cuando el profesor lo pone sus saberes en contraste con los demás y se reconstruyen ya es una relación distinta entre profesor y alumno si cada estudiante ha estudiado de manera muy individual ahora trabaja en colaboración ya es una nueva relación educativa que nos lleva a un nuevo modo de aprender pero por ejemplo la relación con el conocimiento si nuestra relación con el conocimiento fue pasiva en el sentido de que solo recibimos información la memorizamos y al final del curso la regresamos en un ensayo o en un escrito ahí no pasó nada con el conocimiento durante todo el semestre lo guardamos el conocimiento para regresarlo en un examen y lo regresamos de tal manera que nunca más nos volvemos a acordar de él esa era la educación tradicional si en lugar de eso nosotros somos no nos limitamos a recibir información sino que sabemos buscar el conocimiento aplicarlo y después de aplicarlo y contrastarlo lo recreamos y creamos conocimiento nuevo estamos hablando de una nueva relación con el conocimiento por lo tanto de un proceso educativo innovador y ahí sí estamos transformando todo esto en relación con la videoconferencia entonces que sea una videoconferencia ya como resumiendo todo que nos lleve a procesos interactivos de construcción colectiva de conocimiento con una visión trascendente que mejore nuestros modos de aprender y de enseñar en eso resumiría esta respuesta muchas gracias maestro Moreno ¿alguien más quiere participar de la Ciénaga? ¿alguien dijo yo por ahí en el centro de la Ciénaga? cierren su micrófono los que lo tengan abierto muy bien Kulagos ¿algún otro comentario? miren entre los aspectos técnicos para poder trabajar con diversos grupos una cosa que no hay que olvidar es que cuando no estemos hablando no hacemos el micrófono y cuando hablemos desde luego hay que abrir cuando alguien mantiene si hay varios micrófonos abiertos retoman el sonido del ambiente y la misma voz que está hablando lo replica por todos lados y se hacen unos ecos que estorban la comunicación nuestro compañero Rafael Morales investigador del sistema de universidad virtual quiere participar adelante Rafa escuchamos Rafael o nos mandas la pregunta si bueno mi pregunta va en el sentido de quien inicia el proceso porque nuestros académicos como ya comentó el maestro Manuel Moreno los académicos están muy acostumbrados a una forma de trabajo muy vertical donde el maestro está arriba y los estudiantes están abajo y el maestro transmite su conocimiento en esa dirección cuando empezamos a hablar de aprender juntos y empezamos a hablar de estructuras horizontales como las que se están comentando alguien tiene que iniciar el cambio y no lo sé si va a ser el docente o los que van a iniciar el cambio o estamos esperando que los estudiantes sean los que inicien el cambio porque por otra parte tenemos a los docentes inmersos en una en una cultura que universitaria que es también fundamentalmente jerárquica vertical y entonces uno se plantea la pregunta ¿de dónde va a venir el cambio? ¿de la estructura de la universidad que va a cambiar de los docentes que de alguna manera mágicamente van a cambiar su manera de operar o de los estudiantes que van a exigir una organización vertical vertical del aula y de los procesos de aprendizaje? Mira yo contestaría hay un un libro ya muy viejo un libro ochentero de Berta Braflaski que se llama La psicopatología de la relación maestro-alumno o sea donde dice que hay una dependencia mutua esto a veces duele decirlo pero así es o sea lo mismo hay profesores que no pueden vivir sin estudiantes dependientes o sea ellos mismos los profesores crean la dependencia que les al contrario de esto hay pensadores que dicen que un profesor un buen profesor es el que logra hacerse prescindible o sea que hay un momento que el estudiante ya no lo necesita es como un papá o sea un padre o un buen padre o una buena madre no es el que mantiene los hijos dependientes de él durante toda la vida o sea los buenos padres son los que logran de tal manera formar a sus hijos que ellos se hacen independientes y se pueden valer por sí mismos o sea romper estas cadenas estos miedos ¿sí? este miedo a ser libres no es fácil porque en las relaciones entre maestros alumnos y estudiantes también hay estudiantes que tienen miedo a ser libres y prefieren sentarse y tomar nota de lo que dice el profesor y luego regresarlo a un examen que asumir una postura activa o sea la libertad implica responsabilidad y no todo mundo está dispuesto a asumir la responsabilidad de ser independiente entonces esta dependencia se da de los dos lados por lo tanto la independencia puede surgir también de los dos lados yo creo que lo mismo hay estudiantes que exigen y profesores que ceden este poder por ejemplo las relaciones educativas no son solo académicas hay tres factores que están siempre presentes y de los que es difícil liberarse uno es el factor de poder o sea el profesor siempre tiene necesidad de ejercer el poder a través del saber entonces cuando no tiene ese poder por el saber se siente indefenso entonces a través del control de que saberes deben de ser aprendidos y como deben de ser aprendidos lo conserva otra cosa es la relación afectiva y otra cosa es la cultura o sea esos hábitos ancestrales que tenemos en los modos de aprender y de enseñar ahora yo por las experiencias que tengo en este tipo de trabajos muy pocas veces viene de las estructuras organizacionales porque las estructuras de las organizaciones educativas son muy rígidas o sea la escuela primaria está organizada igual desde tiempo de Porfirio Díaz o sea eso de tener un director de dividir a los alumnos por grados de que los niños estén de la misma edad en diferentes grupos es un planteamiento de la educación industrial del siglo XVIII y no la hemos cambiado lo mismo las universidades estén por departamentos o por facultades son estilos de organización universitaria del siglo XIX y algunas del siglo XVIII los modos de hacer los exámenes profesionales casi son los mismos de la edad media o sea generalmente los sistemas educativos como estructuras organizacionales son muy difíciles de cambiar pero siempre se dan coyunturas al interior de las organizaciones que pueden ser aprovechadas tanto por estudiantes como por profesores yo conozco y siquiera un día podemos dedicar una sesión a esto experiencias donde han sido los estudiantes y los profesores juntos los que se deciden a aprender de una manera diferente de manera que tenga estas características que sea más placentero el aprendizaje que sea trascendente que sea significativo y que de alguna manera los estudiantes sientan que con ese aprendizaje van a aprender a vivir y convivir mejor y en relación con la que planteaban un trabajo difícil en los nuevos modos de aprender es desaprender por ejemplo uno de ustedes hablaba de los estilos de aprendizaje hay personas que su estilo de aprender ha sido siempre el mismo solo escuchar en cambio a otros han tenido aprendizajes mucho más activos más colaborativos hay gente que aprende mejor oyendo otros escribiendo otros viendo otros actuando o sea tanto desde el punto de vista biológico como social y cultural hay muchos modos de aprender el trabajo del profesor y de los estudiantes es conocer mejor cuáles son sus modos y estilos de aprendizaje y cómo poder diversificarlos y potenciarlos ahora en esta conferencia no se trataba de profundizar en esos temas sino de plantear esta problemática de manera general y ojalá ustedes mismos nos propongan temas incluso si ustedes tienen una propuesta que quiera compartirla a través de esta red de videoconferencias un día les damos el espacio y que lo compartan con toda la red universitaria bueno no sé si ya no hubiera participaciones directas los invitamos que a través de las redes sociales continuemos esta plática pero creo que hay alguna más sí aprovechemos esta pregunta que hace el profesor Oscar Zúñiga desde el CULAGOS para invitar al maestro Manuel Moreno a cerrar con esta videoconferencia y desde luego nos cerramos su participación a través de todos los canales que tenemos abiertos podemos seguir dialogando con ustedes el profesor Zúñiga nos dice que si de manera muy sintética podemos mencionar los elementos que intervienen en el aprendizaje desde esta perspectiva pues de manera muy sintética es difícil porque es un tema que merece ser como más analítico paso por paso ¿sí? pero yo diría lo de esta plática la intención fue insistir en tres en tres enfoques uno en el aprendizaje colaborativo o sea que una manera de mejorar nuestro aprendizaje es que el aprendizaje sea colectivo no no aprendemos solos nadie ignora todo y nadie sabe todo todos aprendemos de todo entonces una cosa sería insistir en eso en el carácter colaborativo colectivo del conocimiento y cómo este se puede construir de manera grupal ese sería un elemento ¿sí? la colaboración para el aprendizaje otro elemento tendría que ver con la trascendencia que los aprendizajes estén más allá de los libros más allá de la clase y que puedan trascender situaciones más significativas de nuestros modos de vivir y convivir o sea que siempre haya ese traslado ese ir más allá de los aprendizajes escolares y se vinculen ¿sí? por eso en esta videoconferencia lo mismo hay estudiantes universitarios que personas de las comunidades de nuestras casas universitarias porque en esta construcción colectiva también habría que separar la diferencia entre extensión y docencia al final de cuenta la extensión y la docencia son dos modos de compartir conocimientos y saberes profesionales pero también esa división entre los saberes académicos y los saberes populares los saberes de la vida cotidiana para poder construir conocimiento junto con la comunidad entonces este carácter colaborativo y el otro es también este énfasis en el ayudarnos a vivir y convivir mejor ahora algo que también es un elemento tiene que ver con el aprendizaje placentero con el aprendizaje para el goce de la vida o sea esta idea de que aprender es algo inherente al ser humano o sea ya con y no solo al ser humano todos los seres de alguna manera aprenden y están en proceso de aprendizaje y que este aprendizaje no tiene que ser estéril ni aburrido sino que debe ser un aprendizaje placentero para gozar y de la vida o sea yo lo resumía en esa frase de Platón ya tan antigua y que no nos hemos aprendido que el fin último y el fin principal de la educación es aprender a ser felices si yo en eso resumiría si es que se podrían resumir los elementos esenciales de un proceso de aprendizaje bueno pues muchas gracias y ojalá a través de los canales ya dichos la videoconferencia en tiempo real el Face el Twitter YouTube y el correo electrónico de su servidor y de quienes participen en esto podamos seguir platicando sobre este y los temas que ustedes propongan muchas gracias los invitamos para el próximo día 18 de septiembre con el tema por demás vigente e interesante que es el teletrabajo ya decía el maestro Moreno cada vez es más cada vez son más las personas que no van a trabajar a un sitio fijo sino que lo hacen desde su casa y también el día 23 un tema de seguridad fundamental la seguridad hemisférica yo creo que van a ser no poco interesantes y yo creo que va a ser una manera de volvernos a encontrar en un espacio de aprendizaje muchas gracias vaya muy bien una idea algo en este sentido que dice Ana María sobre la siguiente videoconferencia esto es muy importante ustedes se van a ya se han dado cuenta yo creo que todas las profesiones en las que ustedes están trabajando ya se están desarrollando en entornos digitales ¿sí? por ejemplo muchos contadores abogados ya no trabajan en un lugar físico sino que están trabajando en entornos digitales vean ahora todo lo del gobierno electrónico lo de telemedicina lo de comercio en línea la banca en línea o sea todas las profesiones ya tienen una gran parte de su ejercicio en entornos digitales ese nuevo ambiente en que hay que trabajar incluso muchos profesores universitarios de los 12 13 mil profesores universitarios más de la mitad ya trabajan en entornos digitales entonces ese sería el tema del 18 de septiembre en que los esperamos hasta luego y mucho gusto de haber compartido con todos gracias vaya muy bien adiós